Ya abrió sus puertas Hotel y Cabaña J. Vialé, con habitaciones completamente amplias y de comodidad ni hablar. Además tenemos buena higiene y excelente servicio para todos nuestros clientes. Hotel y Cabaña J. Vialé, en el Pocito Guayubín. Ven y visítanos y vivirá una gran experiencia que no podrá olvidar. También tenemos servicio de Wi-Fi completamente gratis. Hotel y Cabaña J. Vialé, estamos ubicados en el Pocito Guayubín, en el sector Santa Rita, calle Quintino Sosa, número 4. Con el teléfono 809-572-0200. En el Pocito Guayubín, Hotel y Cabaña J. Vialé.